¡Hey! ¿Qué tal Headbanger? Hoy les traigo dos de los pilares del metal extremo Carcass del Symphony of Sydney y Carnage el Dark Recollections. Comenzamos con este de Carcass. Es la edición en full dynamic range de editado, 10 tracks e incluye los 4 panel digipack, total de tiempos de 43 minutos, del Irish Record 1989-2018 de estos ingleses. Ellos se formaron en 1986, este sale en 1989 desde el segundo full dynamic plagado de la más pura escuela brutal del Green Death, más pegado al metal en esta razón que al core que es la raíz del Green Core. Sus riffs son machacantes duraciones más largas, cortes más brutales y melódicos, armoniosos, solos de guitarra, voces en coro super gore, mantienen esa voz gore. Con su formación inicial de Jeff Galker está en bajo, vocals y letras, Bill Steer en guitarra, vocals y composición, Ken Owen en batería, backing vocal y composición, lo que les iba a mencionar en la trivia. Dice, la portada original, gore, fue posteriormente prohibida y reemplazada por la portada limpia que eran dibujos de un ser humano similares a los que se encuentran en los libros de biología. Se usó exactamente la misma portada para el Rego of Putrefaction que es el primero, excepto con un esquema de color diferente. En el 2002 al 2003 se volvieron a colocar las cubiertas gore, para la gente que sí entiende de las portadas originales de estas maravillas de discos. Eso sí, y tengo este de Carnage, en algunos le mencionan como un Predix member. Carnage Dark Recollection, esta es una revisión en Full Dynamic Range, son 18 tracks, incluyen los 10 tracks remasterizados del 11 al 13, tomados del Day Man Lost Demo 89, del 14 al 16, del Roche Mixes Day Man Lost, y del 17 al 18, tomados del Infestation of B-Ball Demo 89. Cuatro panel Digipack, 57 minutos en total, del Erich Record 1990-2021 de estos suecos. Ahora para contarles, se forman en 1988, en 1990 sale este disco, como el único Full Length, puro desmetal sueco, pre-dismember, ritmo oscuro, da medio tono, técnicos, primero con técnica de los 80, es decir, con un efecto chorrus o eco. De Michael Amos, en guitarra, bajo, letras, composición, ex carcás, Arjenemy, Spiritual Weird y Black Earth ahora. David Blowbeast, está en guitarra, en Dismember, presencia total del doble bombo de Fred Esby, de batería, letras y composición, Dismember también. Composición intrincada y ambientada con teclados profundas culturales, Death Grow, por parte de Matty Karki, en vocales desde 1990, en Dismember. Y lo que les iba a mencionar está en que comenzaron ellos como Greencore, y de ahí evolucionaron hacia el Death Metal, también fueron una de las bandas que ayudó a ser pionera del sonido del Death Metal sueco. Carnage fue la tercera banda, después de Tia Madientum, en grabar el álbum de la reduración de los famosos estudios Sunlight, Estocolmo. Carnage está estrechamente relacionado con Dismember, después de que Dismember se separó temporalmente. Las dos bandas se fusionaron y las canciones de Dismember terminaron también apareciendo en Dark Recollection. En 1990, Michael Amos se unió a Carcass y así los otros músicos menos Johnny se reformaron Dismember. Todos los detalles los pueden encontrar en la página web en estudioseromusica.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, preferiblemente para las tiendas y los negocios de la nueva mercadería, en Facebook, Instagram, TikTok y también bastantes, muchísimos videos en YouTube. Como vieron, tengo todavía las promociones de envíos gratis dentro de todo el Ecuador, que es 50 dólares dentro de Quito, 70 intercantional, 100 interprovincial. Por cada 100 dólares de compra tendrán un CD sorpresa gratis. Si compran 200 serán dos CDs. Pueden hacer sus pagos mediante depósito, transferencia y PayPal más feed. Eso sí tienen que escribirme. Pueden hacer también agrupación para llegar al envío gratis. Si desean hacer el retiro aquí en el búnker, pueden poner al final de su compra código promocional y tendrán el descuento proporcional a su compra. Stay heavy. Hasta la siguiente transmisión.